Amigos nos llegó este equipo de segunda mano y vamos aquí está en Guacalao vamos a empezar a desenhuacalar y les muestro en qué estado está aquí estamos ya haciéndole un mantenimiento completo de una limpieza profunda a este equipo de segunda mano como pueden ver el estado está bastante sucio vamos a hacer una limpieza profunda con los diferentes productos que les voy a hablar acá acerca de ellos, primero vamos a hacer una aspirada profunda por dentro de cada detalle de la máquina luego vamos a hacer una limpieza profunda con dos productos muy importantes que son el barzol que nos ayuda a despercudir, como pueden ver aquí ya está mucho más limpio y alcohol, estos dos productos nos sirven perfectamente y nos ayudamos con un pincel con diferentes trapos todo esto lo vamos a limpiar y luego se va a lubricar con aceite ahí vemos que estamos limpiando con un pincel profundo, suavizando y luego limpiando con un trapo para darle un aspecto mejor al equipo de corte y grabado láser aquí ya vemos el resultado, vemos que ya la plataforma y el espacio de subir y bajar la plataforma está limpio se despercudió perfectamente y así es que se hace un mantenimiento profundo de una máquina de corte y grabado láser, limpiando con barzol y alcohol poco a poco las partes que toque lubricar se lubrican luego de hacer la limpieza porque es indispensable para que en este caso por ejemplo el riel, los rieles se muevan con facilidad listo, espero les haya gustado el vídeo, vamos a seguir siguiendo más videitos, suscríbanse al canal nos vemos en un próximo vídeo y ya les estoy explicando en el próximo vídeo cómo hacer la conexión de una máquina de 110 con una fuente de 220 voltios que lo tenemos en esta máquina que compramos de segunda mano y me pareció curioso y quiero compartirlo con ustedes para que se den cuenta que si se puede trabajar una máquina de 110 con una fuente de 220 voltios listo, un abrazo para todos, suscríbanse, dejen su manita arriba ayúdenos comprando los paqueticos de vectores y nos vemos en un próximo vídeo, yo soy Diego y chao chao